Bueno, continúan las afectaciones en el territorio caucano, precisamente en la localidad de Insá, en la vía hacia Insá, se han generado 24 derrumbes, unos más fuertes que otros, en los cuales han colapsado literalmente la vía. La vía se encuentra totalmente cerrada en este momento y seis vehículos fueron sepultados por los derrumbes de tierra, afortunadamente sin personas heridas ni personas fallecidas en la zona de Insá. Cabe resaltar que en el sector de Puente Victoria, en el sector Guanacas, se han visto muy afectados en esta zona porque estos deslizamientos de tierra han afectado el acueducto y alcantarillado y tampoco hay servicio de fluido eléctrico. Se han realizado dos consejos extraordinarios de gestión de riesgos en la localidad de Insá, donde se están haciendo el censo de evaluación de las afectaciones en todo el territorio del oriente del departamento del Cauca. De parte de la oficina, asesora de gestión de riesgos de desastre, se ha mantenido comunicación permanente, hemos estado en la zona conjuntamente con el coordinador municipal para recomendarle a las personas de que no transiten por esta vía. Algunas personas están exponiendo sus vidas transitando en moto o a pie, la verdad es que el terreno está muy inestable y se genera preocupación porque pueden haber personas, pueden resultar personas afectadas. Gracias a Dios, lo que fue domingo y lunes y parte de la mañana del martes no se han registrado lluvias intensas, pero el pronóstico del IDEAM es que seguirá lloviendo y por eso se ha decidido cerrar la vía. Invías está haciendo toda la evacuación de estos vehículos que fueron arrasados por el lodo y se continúa tratando de superar esta emergencia. ¿Cuántas poblaciones están comunicadas? Seis veredas de la localidad de Inzá, precisamente la más afectada es el sector Guanacas, la zona que comunica precisamente a Inzá con el centro del departamento del Cauca y en varios municipios del departamento del Cauca. En sitios donde no nos habían llegado reportes estadísticamente, como por ejemplo Corinto, un aguacero de más de 12 horas que generó el desborde de una quebrada, inundaciones y fuertes lluvias, se registraron en la localidad de Corinto. En Sucre, cinco viviendas fueron destechadas. En Balboa, al sur del departamento del Cauca, otra vereda, San Antonio, precisamente fue afectada por fuertes lluvias vendavales generando diferentes afectaciones. Y hasta el momento, el reporte preliminar que tenemos en la oficina asesora de gestión de riesgos son 10 las vías veredales bloqueadas en diferentes zonas del departamento del Cauca. En cada municipio ya se articuló con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y también se articuló con los organismos de socorro y con la maquinaria que tiene la gobernación para darle prioridad a las vías más importantes para normalizar el tráfico. Reiterándole las recomendaciones a las personas que viven en las veredas, que viven en riberas del río, de los ríos, que estemos muy atentos, sobre todo no transitar mientras está lloviendo en todo el territorio caucano. ¡Gracias!